Instalaron capilla ardiente en Quito para velatorio público de equipo prensa los féretros de los tres integrantes del equipo de prensa ecuatoriano secuestrado en la frontera y asesinado en Colombia se instalaron este jueves en una iglesia de Quito donde se lleva a cabo un velatorio público. Amigos, familiares, colegas, estudiantes de periodismo y ciudadanos solidarios acudieron a la iglesia de la Dolorosa, en el centro norte de Quito, donde se colocaron los ataúdes, cobijados por la bandera de Ecuador con ramos de flores blancas y las fotografías del equipo de prensa. Los cuerpos de Javier Ortega, periodista, Paul Rivas, fotógrafo, y Efraín Segarra, conductor, llegaron el miércoles a Ecuador en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, procedente de Cali donde, con apoyo de sus familiares, se confirmó su identidad. Lea también, Duque se reunió con Rubio y abordó situación de Venezuela, Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo asesinado, dijo que se instaló la tapilla en la Dolorosa como una, muestra de solidaridad, de una deferencia muy especial al cariño, al amor, a la pasión, al respeto con el que él. Pueblo ecuatoriano se ha manifestado respecto a este lamentable suceso, no podíamos hacer menos que abrir justamente las puertas para que gente solidaria, sienta este lamentable suceso en nuestro país y, sobre todo, que nunca más se vuelva a repetir en ninguna familia del continente, comentó, tras su llegada a Quito, se trasladó a los féretros hasta una casa de velatorios donde estuvieron solo sus familiares, mientras que en la tarde se les colocó en una capilla ardiente instalada en el interior del diario El Comercio, donde trabajaban. Según lo establecido por la familia del equipo de prensa asesinado, a las local 15,00 GMT, del viernes se realizará la misa de cuerpo presente en la iglesia La Dolorosa antes de que el cortejo fúnebre se desplace a Memorial Necrópolis, donde finalmente Ortega, Rivas y Segarra serán enterrados. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.